Luce que se está repitiendo Lleva tanto bueno Este hijo de la envidia, nieto del búfalo Se está repitiendo Super espectacular, espectacular Mire para acá, santo de vaní Esta es otra pareja de gallinos A este es el que yo le digo El alérgico El Gabriel, traba el naranjal Ahí están los huevos Gallino pavete hizo 3 2 en menos de 29 segundos La última no estaba tan bien de salud Y riñón un poquito La última no estaba tan bien de salud La una no estaba tan bien de salud La una no está tan bien de salud Aquí tenemos un cuchillo Hijo del señor promedio Con la gallina de Mi amigo Alexis La que marca Estoy buscando que me salga Un gallino prieto ahí con ellos Este fue de los que yo jugué en cuarentena Este gallo es de los gallos que más velocidad Tienen en la tierra Este uno Velocidad increíble Pero mucha, mucha, mucha velocidad Bueno, ahora muestro un botón Le voy a mostrar un hijo del Hijo del con una media hermana Este ustedes lo conocen Ya ustedes lo vieron Este hizo dos rapidísimas, rapidísimas Este es hijo de él Con una media hermana La mamá de este es También del señor promedio En la pata blanca de gallería checo Da gallino Este tiene doble cruce de gallino El señor promedio Este gallo tiene una velocidad Yo decidí quitarle la barbita Y ya tengo los primeros hijos de él Este hijo directo del búfalo Este también se jugó en cuarentena Lo hizo bastante bien Este gallo lo tenía mi amigo J.B. En San Cristóbal Ha dado unos hijos espectaculares Allá Ustedes van a ver que esposa Miren, una gallina negra Salen gallinos, jabaos, azules Con esa señora gallina Este se cuidó Se crió y se cuidó en galleria paulino Bueno, lo eché en la jugada de Van der Hoor Ahí me ofrecieron un buen menudo Decidí guardarlo Porque ya el búfalo no era de mi propiedad Yo lo había vendido Y lo guardé Miren que pareja A mi amigo J.B. como le dije J.B. tiene muy buena gallina Esto es algo que influye mucho Influye bastante Le dio bastante bien La mamá de él es una jabao Bienvenido Rodríguez El papá es el búfalo Este sale siendo Tío del primer jabao gallino Como tramo Sale tío Las líneas de jabao son de dos líneas distintas Aquel baja por la línea de Iván Roviu Jabao de Iván Roviu Y este baja por la línea de los jabao De Viendes Estas son las parejas de gallinos Y faltan más Que se están produciendo Ya para estos marcajes S.A.B. ¿Qué le gustan? Subtítulos de los suss smooth July ¿Qué le gustan? S.A.B.